hola hola cómo están el día de hoy no cocinamos porque estamos de aniversario con mi esposo y pues él me trajo a comer a un restaurante iraní y pues invitamos a la cuñada para no venir solos porque los demás niños no nos quisieron acompañar así que sólo nos trajimos a mi hija y pues nos pasaron una bebida para probarla creo que no les gustó vamos a probar a ver si está fea como ellas dicen la verdad no está buena no me gustó este es un hummus ellos le ponen aceite de oliva y también le ponen el polvito ese es a chile también nos pasaron estas tortillas que se llama pita a mí lo que me gusta hacer es un taquito le pongo el hummus en medio y ya lo enrollo y me lo como como un taquito queda buenísimo pues acá ya todos desesperados porque la comida no llegaba pero luego luego nos pasaron la comida y no pues a todos les cambió el semblante ya todo miren a la cuñada bien feliz que se miraba ya con su gran plato de pollo que pidió la niña igual la niña ya estaba enojada porque no le pasaban rápido la comida y pues aquí ya le cambió la cara donde vio su gran plato acá está el mío yo pedí arroz verde con arroz blanco y amarillo vamos a probar a ver si así como se mira de bueno está está buenísimo la verdad muy bueno este arroz tiene una planta que se llama dill los iraní la usan mucho en el arroz y queda un sabor tan delicioso me gusta mucho el arroz de ellos más si tiene esta planta porque yo soy muy fanática todo lo que son plantas verdes lo que es perejil cilantro el dir todo eso a mí me gusta usarlo mucho así como les dije yo me como el hummus como hago un taquito con la pita y queda súper delicioso esto yo no sé cómo se llame yo no sé si se llama tabule o tabule lo que sí sé es que está hecho con mucho perejil también tiene la quinoa tomate cebolla y el aceite de oliva acá la cuñada pues ya estaba feliz porque ya había terminado de comer yo dejé más de la mitad ella seguía comiendo y pues aquí ya íbamos para afuera está muy grande el restaurante nos tocó que caminar en medio de todas estas personas porque toda esta área es el área del patio la verdad es grande el restaurante nos tocó que esperar dos horas para poder entrar aquí es el área del patio a nosotros nos tocó que comer en el área de adentro o sea como en un salón súper grande donde estaba muy lleno también y pues acá la cuñada miren haciendo mi ojitos marisol vamos al café siempre las malas influencias verdad porque me trajo a este café donde venden unas delicias de de postres y pues la verdad disfrutamos la noche todo muy bonito tomando nuestro macha la verdad yo soy muy fanática almacha y pues no me podía faltar en esta cena en especial bye bye